Una intensa movilización policía que ha cedido durante este miércoles en el municipio de Apodaca tras la realización de seis cateos a mismo número de domicilios. El saldo que dan las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León es de dos personas rescatadas de secuestro, dos presuntos delincuentes abatidos y seis detenidos. Esteban Cantú, titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, indicó que las revisiones domiciliarias se concretaron tras obtener las órdenes por parte de un juez de control. La liberación de las dos personas privadas de la libertad se dio en la vivienda marcada con el número 346 de la calle Oaxaca en la colonia Nuevo Apodaca. En ese sitio fueron arrestados dos sujetos, mientras que en el fraccionamiento privado Triana se detuvieron a cuatro. Por la madrugada en la colonia Privalia, Huinala, en el mismo municipio, dos delincuentes fueron abatidos cuando se enfrentaron a balazos con agentes ministeriales. Para Noticial.mx, Rodolfo García.